El abogado Juan Collado fue detenido, mientras su amigo Enrique Peña Nieto abandonó el país en compañía de su novia. Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, viajó a España presuntamente acompañado de su novia Tania Ruiz, abandonado a su abogado y amigo Juan Collado, quien fue detenido por las autoridades mexicanas ayer martes, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El analista político Salvador García Soto comentó al respecto, Peña Nieto se va del país con la intención de erradicarse allá o pasar unas vacaciones largas, que lo mantengan alejado del ambiente adverso que tiene en su país. Ahora pareciera que su ex hijastra Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, mandó un indirect al exmandatario luego de abandonar el país precisamente cuando se da la detención del conocido, abogado Juan Collado, esposo de la actriz Yadjera Carrillo. En sus Instagram Stories, la joven actriz Sofía Castro mencionó, irse a tiempo es el mejor acto en defensa propia que conozco. Fue ayer por la tarde cuando la Fiscalía General de la República detuvo en un restaurante de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México a Juan Collado, abogado de Carlos Romero de Champs, con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero. De acuerdo con fuentes federales, el mandato de captura fue librado por un juez federal de Querétaro y al parecer los hechos derivan de un litigio civil. El comunicado de la Fiscalía General de la República Mexicana cita, elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, cumplimentaron en la Ciudad de México, una orden de aprehensión en contra. De Juan C., por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Ministerio Público Federal, MPF, solicitó y obtuvo del juez de distrito, especializado en el sistema de justicia penal acusatorio, con sede en el reclusorio preventivo norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por Policías Federales Ministeriales, PFM. Juan se fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respecto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió. Cabe recordar que fue Juan Collado el abogado que representó al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en su divorcio de Ange. ¡Suscríbete al canal!